...estuvo compuesta por muchas colectivas... 700.000 firmas para pedir al gobierno español que regularice al medio millón de personas que según algunos estudios viven en situación irregular en España. 900 colectivos y ONGs de todo el país que abarcan desde asociaciones LGTBI hasta aquí siásticas han pedido a los ciudadanos que se sumen a la petición de una iniciativa legislativa popular. Se trata de un mecanismo recogido en la constitución del país para presentar proposiciones de ley. El objetivo era reunir 500.000 firmas y se ha superado con creces.